Nos conocimos en verano, qué linda que estás Me agarraste la mano y casi sin dudar Nos prometimos casarnos a orillas del mar La casita en la playa y viajar Te olvidaste de mí, qué pasó Que te fuiste con otro y borracho en el bar Despechado, tomando fernet Y que ni se te ocurra llamar Porque vas a venir, te conozco Te duele cuando te ocupé tu lugar Y me escribas pensando en volver Te voy a cantar Ya no me duele Costa olvidarte, activaste tarde Y ahora estoy bien Aunque si vos me respondes Voy a contestarte Ya no te extraño, no me hace daño verte otra vez Que de chongo me queda bien Ya fue Y listo Y hoy ya no siento nada Pero te confieso Cuánto recordaba aquellos tiempos Nos miramos con misterio Como con cara de qué linda cara que te tengo Bailamos pegadito y sin criterio De la fiesta siempre fuimos los del medio Pero cambió el poquito tiempo Y te olvidaste de mí Que pasó que te fuiste con otro y borracho en el bar Despechado, tomando fernet Y que ni se te ocurra llamar Porque vas a venir, te conozco Te duele cuando te ocupé tu lugar Y me escribas pensando en volver Te voy a cantar Y ya no me duele Costa olvidarte, activaste tarde Y ahora estoy bien Aunque si vos me respondes Voy a contestarte Ya no te extraño, no me hace daño verte otra vez Que el lechongo me queda bien Ya fue Si el lechongo nos queda bien Y listo Y el lechongo me queda bien Se le acaba el NEX